Seguimos, seguimos adelante. Las cumbias siguen sus bailadores. Para bailar, fuerza y fuerza, para gozar. La gente que se ve acá, hasta el agua. Así suena el ritmo, así suena el calor. Hoy la presencia, sonido para los cobrados. ¡Rica cumbia! Que suena ese sabor. ¡Rica cumbia! Para bailar, fuerza y fuerza, para gozar. La gente que se ve acá, hasta el agua. ¡Rica cumbia! ¡Viva la cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! Este es el ritmo intro para la tele. Este es el ritmo de 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 la tele.